¡Hola a todos! Soy Demas6Basket, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que realmente bien. Hoy tenemos un vídeo bien importante, sí, obviamente el tema principal es eso último de Bruni James, LeBron James, se puede liar una de muy y muy grande en la NBA, ya llegaremos a ese tema, pero también tenemos otras informaciones súper top, súper importantes, súper potentes, que me van a poner la piel de gallina y a ti también. Bien, bueno, arrancaremos con una cosa que nos está dando escalofríos, una sensación que tenemos aquí en el cuerpo cuando miramos a los Milwaukee Bucks que decimos, pero ¿qué está pasando, por favor? Pero ¿qué está pasando? Hay una grave crisis en Milwaukee, un equipo que tenía, o bueno, tiene que ser uno de los máximos favoritos al anillo, pero que en esos últimos partidos, Dios mío, la etiqueta de posible campeón ha desaparecido, lo es y ha marchado 5 derrotas en los últimos 6 partidos y acumulan 3 derrotas consecutivas contra equipos que no son nada del otro mundo. No les quiero faltar el respeto, pero han perdido contra Wizards, contra Grizzlies y hoy contra una franquicia que venía de perder 15 partidos consecutivos contra Toronto Raptors. ¿Qué está pasando en Milwaukee? Sinceramente tengo mucho miedo. 31 puntos de Gary Trent, 26 de Barrett, 25 de Quigley. Vale, sí, no está Banteto Compo, pero igualmente tienes un buen equipo. Estoy notando una pérdida de confianza a nivel general, que espero que eso le sirva a Milwaukee como motivación para recuperar su valor y buen juego. ¡Guau! ¡Qué partidazo que tuvimos entre Celtics y Kings! Sacramento casi hace una remontada épica, falta de 6 minutos, pero se quedaron cortos y qué final que tuvimos de partido. Nervios, emoción, intriga y ambiente de playoff. De Aaron Fox con este triple ponía a su equipo uno por delante en el marcador, pero Tillman con esta canasta consiguió la victoria y luego hubo polémica en esta acción que ya estáis viendo porque no pitaron falta. 20 puntos para Zingis, 21 para Preacher y Domantasaboni. Sí, estará triste por la derrota, dura derrota de su equipo, pero al mismo tiempo estará contento porque sigue haciendo historia a nivel individual. 73 dobles dobles son los que lleva en esta temporada. Es la cifra más grande para un jugador desde Hakim Olajuwon en el 92-93 y además lleva 60 dobles dobles seguidos. Una cosa espectacular y por cierto, he dicho que era una derrota dura para Sacramento porque mirad esto, Lakers y Kings ya tienen el mismo récord, el mismo registro. Vaya, últimos días nos esperan, ¿eh? Y lo que también fue espectacular es este crossover de Paul George. Algunos decían que le hizo la zancadilla, sea como sea, lo dejó al suelo y victoria fácil de Clippers contra Utah Jazz con triple doble de Harden y asuma un total de 77 por lo que rompe ese empate que tenía con Luka Doncic y ocupa la octava posición. Destacar nuevamente esa bonita conexión entre Harden y Russell Westbrook que siempre nos hace viajar al pasado y recordar esos buenos momentos que nos dieron en Oklahoma City Thunder. Amigos, ha salido ya la esperadísima nueva lista, la actualización del MVP NBA. Aquí lo estáis viendo, Jokic número uno una semana más, cada día más cerca de levantar su tercer galardón, luego Doncic, Sheish y Anis y Teitumi. Si queréis ver la lista completa, pues aquí tenéis el top 10. Y luego, pues sobre Nikola Jokic le preguntaron por el anillo, ¿no? Por el campeonato y atención a lo que dijo, queremos volver a Las Vegas a celebrarlo. Es por eso que queremos volver a ser campeones. Vamos, que Nikola Jokic quiere ganar el anillo, pero más que para tener otro campeonato en su legado, lo que quiere es ganarlo para hacerse una gran fiesta, marcharse a Las Vegas y tener una noche de locura y de desfase. Y sí, Luka Doncic sigue metiendo presión, sigue manteniéndose en esa segunda posición, pero hoy no pudo sumar más puntos porque se quedó fuera en ese partido contra Warriors. No jugó por molestias en la rodilla, era un partido importante, pero a pesar de esto, Dallas demostró que es más que Luka. Buena victoria para los de Texas en un partido que tuvo un final muy intenso. Curry con esta canasta empataba el partido, pero seguidamente apareció P.J. Washington con la canasta ganadora. Sí que es cierto que Klay Thompson tuvo ese último triple ganador, pero se quedó corto y casi se lanza un airball. Por lo que sí, dura derrota para unos Warriors que creo yo que ya están asimilando y ya están conscientes al 100% que para entrar a playoff tendrán que jugar el torneo play-in. Y como terminen décimo, si pierden ya ese primer partido eliminados, no tienes opción a repesca si terminas décimo o noveno. 26 puntos para Kyrie Irving, que mirad esta tremenda asistencia que nos regaló. Es muy bonito ver a este jugador australiano y estadounidense. Y Dijonty Murray lo dijo muy claro, Kyrie Irving es el GOAT a nivel de manejo de balones, el mejor jugador de toda la historia a nivel de esa faceta del juego. Y quien también tiene un grandísimo manejo es Chris Paul. Mirad este jugadón, qué belleza. No me canso de ver esta jugada que la tengo en bucle durante toda la mañana. Y otra cosa a destacar, antes de cambiar de tema, son las declaraciones del ex-general manager de Warriors. Bob Myers comentó que ese récord de 73 victorias y 9 derrotas que firmó Warriors hace unos años nunca, nunca será superado. ¿Qué pensáis? Bueno, también se decía que ese récord de los Bulls de Jordan de 72 victorias y 10 derrotas nunca sería superado y al final, ¡pam! Sí que lo rompieron, por lo que yo voy a decirte que no descarto que un equipo consiga 74 victorias y 8 derrotas. Oye, tal vez tienen que pasar 20, 30 años, pero ¿por qué no? ¿Por qué no creer en eso? Bueno, va, vamos ya a ese tema principal. Hace unas horas salió ese gran bombazo. Bruni James, el hijo de Lebron, se declara elegible para el draft del 2024. Lo comunicó a través de redes sociales, un post que se hizo muy y muy viral, que circuló por todo el mundo entero. Y además, esto es importante, a pesar de declararse elegible para el draft de la NBA, mantendrá su elegibilidad, en la universidad, por si al final no se va a la NBA. Es decir, oye, sí, quiero presentarme aquí, pero al mismo tiempo voy a dejar abierta la puerta a seguir en la universidad. Bruni entrenará y visitará a varios equipos NBA y tomará una decisión basada en la evaluación obtenida, por lo que de momento todavía no sabemos al 100% qué va a pasar. Y ahora mismo aquí hay un gran debate abierto. Hay gente que está diciendo, no está listo para la NBA, no tiene el nivel, todavía no es un jugador de esta liga, de esta máxima categoría. Hay gente que dice que sí, que ya está listo para dar el paso a la mejor liga del mundo porque es un defensor bueno, un jugador con un grandísimo potencial defensivo. Y finalmente el tema, el debate, el apartado más importante, ¿dónde irá LeBron James? Ya sabéis que LeBron James en muchas ocasiones ha comentado que quiere jugar con su hijo, por lo que este verano puede convertirse en agente libre. Imaginad por un momento que al final sí que se ha elegido en el draft por algún equipo, lo elige Miami Heat, LeBron James dice, gracias Lakers por todo, gracias de corazón, pero voy a cumplir mi último gran sueño, voy a fichar con Miami Heat por el mínimo de veterano, no me da igual el dinero. James dijo eso, James dijo que ya no se va a tratar del dinero que quiere jugar con su hijo, por lo que cuidado, yo si fuera el general manager de un equipo sería bien inteligente y gastaría mi pick en conseguir a Bruni James porque es un 2x1. Oye, muy bonito, ¿no? No solo te llega Bruni, sino que te llega LeBron James y pensarás, ya, pero es veterano, es ya viejete. Amigos, que con 39 años, mirad sus promedios, los tenéis aquí en pantalla, mirad los mates, mirad todo lo que sigue haciendo LeBron James, sigue siendo un jugador top, un jugador de la élite más absoluta, por lo que va a haber, creo yo, una lucha bien interesante para hacerse con los servicios de Bruni. Por lo que sí, sí, si tú me preguntas, ¿ves posible la salida de LeBron de Lakers? Te voy a decir que sí, a no ser que los Lakers fichen a Bruni James, ¿eh? Que también podría pasar, pero amigos, el titular es el siguiente, Bruni se acerca a la NBA y también se acerca el adiós de LeBron de Lakers. Venga va, vamos con posibles destinos para Bruni. Obviamente, Lakers, de esta manera, se aseguran la continuidad de LeBron y no tiene que hacer otra mudanza y cambiarse de casa. Otro destino bien real y probable Miami Heat. Ya sabéis que le hicieron un seguimiento durante estos últimos meses y si hay un equipo, una franquicia NBA que tiene un gran desarrollo de jóvenes jugadores o de prospects, de proyectos o como lo quieras decir, ese equipo es Miami con esa cultura que tienen, transforman a los jugadores. Lo vimos con Tyler Hero, lo vimos con Duncan Robinson, con Gabe Vincent, con Callum Martin, yo que sé, con Kendrick Nahn. Muchos y muchos jugadores que en Miami lo petan, pero en otras franquicias ya la cosa cambia y no tienen ese buen nivel. Y finalmente, quiero destacar otro nombre que creo yo que es realista, San Antonio Spurs. Ahí Bruni James tendría libertad para crecer, para cometer errores, para, bueno, evolucionar. Además, estaría acompañado de Wembañama. Podrían crear ahí una buena doble bajo las órdenes de Popovich. Tendría muchos conocimientos, eso le ayudaría mucho a su desarrollo como jugador. E imagínate que también llega LeBron, LeBron ama Greg Popovich, llama a Wembañama. Imagínate ahí en la pista Bruni James, LeBron y Wembañama. Al mismo tiempo, LeBron también ejercería como mentor sobre Wemby. Eso le ayudaría muchísimo a su impacto como jugador. Y en resumen, la combinación podría ser tremenda. Hoy Wemby logró 17 puntos 12 rebotes, 9 asistencias y 3 tapones. Uno de ellos bien clutch en la victoria contra Pelicans, aunque eso sí, sufrió este engaño de Murphy. Esa cinta. Gran esfuerzo de Spurs en su victoria. 7 jugadores con al menos 14 puntos anotados. Josh Hart terminó expulsado. Mirad esta acción. Su pie impactó en la cabeza de Javon Green. Una acción peligrosa. Y luego lo que es peligroso es esto. Derrota de Knicks contra Bulls con 25 puntos de Javon. Y que nos regaló este matazo. Pero cuidado con el equipo de la Gran Manzana. Caen hasta esa quinta posición. Siguen bajando y todavía podría darse el escenario de que vayan al torneo Play-In. Si a esta situación un poco confusa le sumas la mala noticia que comentábamos ayer de la lesión de Gilles Rundle para todo lo que resta de temporada, sinceramente, ahora mismo, uf, se respira una atmósfera complicada, densa. Es una situación dura a nivel emocional. Pero bueno va, no todo es malo. Hartenstein quiere mejorar su contrato, quiere ganar más dinero y él espera que eso sea en New York Knicks. Le encantaría seguir, en este equipo. Los Rockets, uuuh, ya están casi eliminados. Durísima derrota contra Heat con 22 de Baller. Y ojo, eh, con Miami porque han ganado 8 partidos seguidos contra Houston. Su última derrota contra Rockets fue en el 2019. Y los fans de Houston, bueno, al menos pudieron disfrutar de este buen mate de Cam Winmore de espaldas. ¡Guau! Y para derrota dolorosa, la de Orlando contra Hornets. Hoy Magic han perdido una muy buena oportunidad de seguir metiendo presión y lograr una mejor posición. Clave el rookie Brandon Miller que sigue ilusionando 32 puntos, fallando únicamente dos tiros. ¡Eh, muy buen partido! El suyo. Y donde también hay nervios muchos, muchos, es en Cleveland especialmente por esa última hora bien fuerte que ha salido, rumores sugieren que Donovan Mitchell rechazará la extensión de contrato con Cavaliers y se irá a otro sitio a no ser que lleguen este año a las finales NBA. Comentó Pinkus, por lo que Cleveland Cavaliers lo moverá. Intentará traspasarlo antes de perderlo completamente gratis una vez sea agente libre. Sí, Gilgus Alexander compartió su quinteto ideal, incluyéndose a él. Y aquí tenéis la respuesta. Kobe Bryant, Michael Jordan, Allen Iverson, Shaquille O'Neal y Kevin Durant. Bueno, ok, un buen quinteto, pero si se incluye a él mismo. Son seis jugadores. Bueno, sea como sea, un quinteto de anillo, pero me sorprende que no ponga a LeBron, pero oye, es su quinteto y se tiene que respetar. Y hoy, Oklahoma pues sigue sufriendo la baja, sigue notando la baja de Shea. Los Thunder perdieron contra Pacers con 21 de Pascal Siakam. Domination es más real que nunca. 34 puntos, 13 rebotes para The Anderton en la victoria de Blazers contra Washington Wizards. Y quien quiere dominar son los Suns, pero todavía no han sacado su verdadero potencial. Veremos a ver si lo lograrán hacer en playoff. Hoy ganaron a Timberwolf, que los dejaron a únicamente 87 puntos. Y Phoenix se mantiene en el top 6, pero cuidado, eh, porque los Wolves podrían acabar perdiendo el liderato. Y el último partido que tuvimos fue la victoria de Grizzlies contra Pistons, con 7 jugadores con al menos 14 puntos anotados. Y como curiosidad final, Magma Glang, el campeón del concurso de mates, ha sido nombrado MVP de la Gilead. Ojalá algún año logre encontrar la regularidad, la estabilidad en la NBA. Eso es su gran sueño y sigue trabajando cada día para poder lograrlo. Y antes de cerrar, vamos con la sección patrocinada por Rhinoshield. En Rhinoshield tenéis las mejores fundas de móvil para iPhone y la mayoría de Android resistentes a 3 metros y medio. Hacen envíos a todo el mundo y tienen garantía de por vida. Enviad aquí, elegís el producto, luego el dispositivo y os saldrán muchísimas fundas en NBA increíbles. Y luego también de otras colecciones, eh, hay de todo. Como estáis viendo, usad mi código de descuento, solo activo durante 48 horas. Aprovechad. Y la pregunta de hoy es bien clara y todos tenéis que responderla. ¿Dónde te gustaría ver a Bruni James? Yo te digo San Antonio Spurs. Bueno, cracks, hasta aquí el vídeo en cada vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos y también un saludo para Loicraft, Nicolás de Boulder, Rexplayer, Alex Jefferson, Demunos29 y Raúl Emerson y Scred. Un abrazo y nos vemos muy pronto.